Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien este día, en esta bonita mañana. Sean todos bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmen y me pueden encontrar como tal. Bienvenidos a todos y gracias por su apoyo, chicos y chicas. Bueno, este día vamos a traer un maquillaje y vamos a ver si les gusta. Como pueden ver, ya tengo lavada mi cara y lo que vamos a estar aplicando es un serum, miren, es un serum que yo me pongo todas las mañanas porque ustedes saben que es bueno. Un serum y es de esta marca, ustedes ya la conocen. Es el que uso. No me gusta estar usando los productos muy y quiero. Entonces vamos a ver este producto y pues ustedes van a estar adquiriendo, ¿verdad? y pues quiero felicitar a todos los que cumplen años hoy. Muchas felicidades. En el día de hoy todos los que cumplen años. Muchas felicidades, muchas felicidades chicas y chicos. Que ya hoy es septiembre. Que ustedes saben que es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!